Y comenzamos con este nuevo tema de la lección 15, conocimiento, necesidad del conocimiento verdadero. La obra del Cristo es obra magna, obra perfecta y ha necesitado y necesita intensa preparación, pues tiene innumerables facetas distintas que enfocan todas y cada una de las necesidades de la humanidad para poder llegar a su imprescindible unificación. Teniendo en cuenta la preparación intensísima y milenaria de la obra misionera, las fuerzas poderosísimas que desde lo superior la han preparado y la sustentan y la acción de las fuerzas sutiles que los espíritus misioneros encarnados canalizarán para la realización actual, deberán tener la más absoluta seguridad de éxito, sea cual fuere la tarea que se les asigne, porque la obra ha sido preparada desde lo superior y es dirigida desde lo superior. La enseñanza se les debe dar, en un principio, en forma acorde con su capacidad humana para comprender los conceptos. Esas enseñanzas, que constituyen el conocimiento que necesitan, irán evolucionando, trayéndoles paulatinamente nuevos conceptos que, sin variar en esencia lo que ya se les ha enseñado, modificarán muchísimo los conceptos que se han formado. Por eso, los programas de la enseñanza que reciben en la misión del Cristo y han sido preparados de acuerdo con indicaciones recibidas de lo superior, contemplan el progreso de su mente para la comprensión del verdadero conocimiento. Mediten todas las enseñanzas que han recibido, aún las que puedan parecerles más simples y repetidas, porque si se les repiten es porque constituyen la base imprescindible para poder recibir luego enseñanzas superiores. Les damos el conocimiento de acuerdo con su capacidad para captar la enseñanza en el momento de recibirlo. Pero deben saber que la enseñanza que están recibiendo es una expresión de la verdad adaptada a sus posibilidades actuales. La posibilidad actual de su mente puede modificarse y progresar. Mediante su esfuerzo y mediante el conocimiento que se les está dando, la expresión de la verdad que luego reciban podrá llegar a ser completamente diferente, porque estarán en mejores condiciones, en mente y el alma, para comprender la verdad. Aún cuando la verdad real no puede ser dada en un mundo de limitaciones como el suyo, la verdad plena solamente puede ser sentida y sentida en el espacio. La limitadísima capacidad de la mente y del alma humana no permite al hombre lograr la comprensión ni la sensación de la verdad plena. No deben rechazar ningún concepto que ahora no puedan comprender, pues, mediante su esfuerzo por purificarse a través de la meditación y de las aclaraciones que más adelante recibirán, lograrán comprenderlos perfectamente. La enseñanza que se les da ahora no es enseñanza definitiva. A medida que se capaciten, irán recibiendo enseñanzas más y más profundas que les mostrarán nuevas facetas y enfoques más amplios de la verdad, en los cuales encontrarán a veces que el sentido de lo que se les enseñó en un principio ha cambiado completamente. Recuerden que la proyección de la verdad es en espiral, lo que significa que al elevarse en su conocimiento, podrán ver en forma distinta los aspectos que ya conocen, sin que deje por ello de ser siempre verdad. Están rodeados en su vida humana de seres con los cuales debe procurar comentar las enseñanzas que están recibiendo, adaptándolas a las circunstancias y a su capacidad de comprensión. Porque la enseñanza que se les da deberán darle a sus hermanos, en palabras y en hechos, a fin de que el bien que reciben con este conocimiento puedan disfrutarlo el mayor número posible de seres. Sólo cuando se les indique que deben callar, callarán, porque hay enseñanzas que deben ser recibidas por ustedes en un momento determinado, pero que los demás no están todavía capacitados para recibirlas. callarán cuando se les indique que deban hacerlo. Para que la tarea espiritual que les corresponde pueda ser perfectamente realizada, les menester que su espíritu vibre en amor. Pero, a través de esa vibración maravillosa, todo podrá ser realizado en y a través de ustedes. Sienten al reunirse una satisfacción espiritual muy grande y sienten cada vez más intensamente el deseo del saber y el deseo de las realizaciones. Pero, para lograrlo, es menester que asimilen el conocimiento y que vibren en amor. No diluyen sus fuerzas en dudas, en el deseo de comprobaciones y menos en temores, que son fuerzas negativas. Todo lo que pueda traer a su espíritu una vibración negativa deberá ser desalojado de su mente y alma. Opongan a la vibración negativa del temor, la vibración positiva de la fe y de la esperanza. Debe haber siempre en su alma vibración positiva, pese a cualquier circunstancia, mediante las enseñanzas que desde lo superior están recibiendo, mediante su meditación y mediante la purificación de su mente y alma. Estarán en condiciones de realizar la tarea que en la obra misionera les corresponde. Para que la humanidad pueda salvarse definitivamente, es menester que el hombre conozca y reconozca su necesidad de encauzarse por el sendero de la fraternidad, por el sendero del amor. Cada uno de ustedes deberá transformarse en un pequeño maestro. Cada uno de ustedes debe sentir la necesidad de llevar la luz a la mente de aquellos que les rodean y que se encuentren a oscuras. Deberán sentir el deseo imperioso de ayudar a los demás. Cada uno de ustedes debe procurar conocer cuál es, en sus hermanos, la necesidad espiritual más apremiante, a fin de remediarla mediante el conocimiento que han recibido y mediante su amor. El conocimiento es imprescindible para los hombres, pero el conocimiento sin amor es un perjuicio y no un beneficio. El conocimiento fue dado muchas veces a la humanidad, pero la falta de amor en el alma de los hombres impidió que ese conocimiento se difundiera. Ahora les llega el conocimiento como tabla de salvación para la humanidad, señalándole su necesidad de amar. El amor es necesidad vital para la humanidad porque sólo sobre la base del amor la humanidad podrá salvarse y progresar. Si no se aman, si la humanidad no se une por el amor, no podrán llegar hasta los hombres las vibraciones y las relaciones preparadas. Deben irradiar amor y difundir la necesidad de amar. Para esto es imprescindible que antes se preparen, que se purifiquen internamente y que amen verdaderamente. Purifíquense internamente y vibren constantemente en amor. Es el amor el camino que conduce directamente a Dios, el único camino para poder progresar. Muchos milenios transitó la humanidad por caminos desviados. Ahora, mediante el conocimiento verdadero, se les señala y se les ilumina el camino para que lo sigan. Recuerden que ese camino es el único. Todos los otros caminos, si son buenos, deben converger a él. El amor es el camino, madre, el camino que debe transitar la humanidad para salvarse. Aménselos unos a los otros. Ya fue dicho por Jesús. Ya se lo han dicho muchos enviados divinos. Aménse los unos a los otros. Mis queridos, y este es el final para el día de hoy. Finalizamos con este tema de la lección 15, conocimiento. Necesidad del conocimiento verdadero. Y antes de irme, quisiera dejarlos nuevamente con estos pensamientos. No deluyan sus fuerzas en dudas, en comprobaciones, y menos en temores que son fuerzas negativas. todo lo negativo debe ser desalojado de su mente y alma. Cada uno de ustedes debe transformarse en un pequeño maestro. Mis queridos, esto es todo. Los voy a dejar para finalizar con la invocación del amor. Y esta será la oración. Unido nuestros corazones al corazón del Cristo y unida nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Gracias por haberme acompañado una vez más. Los quiero y quiero que vuelvan a escuchar la siguiente lección que pertenece a la segunda parte del tema conocimiento. Conocimiento, estudio y comprensión de las leyes divinas como necesidad para el progreso. Esto lo habré de repetir en nuestro próximo reencuentro. Muchísimas gracias nuevamente por vuestra presencia y compañía. Gracias. Y nos veremos muy pronto para continuar. Hasta siempre.